Si hablamos entonces de nuestra patria, yo creo que cómo se manejó el caso de Brecht. Podríamos decir que se le puede hacer un monumento a lo que es la mentira, la maldad, y un monumento a la impunidad. ¿Por qué? Porque eso fue hecho con toda la malicia del mundo y la perversidad que alberga Danilo Medina y Jan Alain, precisamente para retaliación política contra parte de los de él, para crear, dejar impune a los verdaderos responsables y para dar la apariencia que se estaba persiguiendo a la corrupción. Recuérdate el ambiente que había en el año 2017-2016, durante las elecciones, antes de las elecciones y posterior a las elecciones. Recuérdate cómo surgió la Marcha Verde como un movimiento de reclamo, de castigo a los corruptos y de no impunidad. Te voy a decir lo siguiente. Nosotros, en el PRM, el día 16 de enero del año 2017, en una rueda de prensa de la dirección ejecutiva, yo presidiéndolo, nosotros rechazamos la comisión que había designado, previamente al gobierno rechazado, Danilo Medina, para que auditara la licitación y adjudicación de Punta Catalina. Pero ese día 16, nosotros apoyamos e invitamos a López-Remeístas a participar el día 22, que era la Marcha Verde. El 17, al otro día, a mí me llamaron para interrogarme y me dijeron que no era imputado. Yo le dije, miren, cualquier cosa, porque el partido a propuesta de nosotros había decidido que el que había sido presidente de la República o presidente del Senado o de la Cámara de Diputados estábamos en disposición de aportar cualquier información que se quisiera porque nosotros estábamos reclamando, precisamente, que se investigara. Pero no, como presidente del partido, el 2 de marzo del año 2016, antes de las elecciones, nosotros elevamos una instancia, con mi firma, solicitándole al Ministerio Público la investigación de Joao Santana y de su esposa. Joao Santana, que tenía su despacho en el Palacio Nacional. ¿Cuál fue la respuesta? Precisamente eso también se le ha hecho. Entonces, si tomamos como ejemplo lo que ha pasado en la República Dominicana, se le puede hacer un monumento a ese manejo de lo que es la perversidad, la reatelación política y el entierro de... Pero usted dice que fue en represalia por el requerimiento del PRM que le hizo usted de manera directa como presidente de esa entidad, como presidente en ese entonces. Yo digo... Sobre la explicación que usted exigió de Joao Santana, ¿usted cree que fue en represalia de esa acusación? Oye, en represalia de mi posición como presidente del PRM, de la oposición frontal que le hacíamos al gobierno de Daniel Medina. ¿Por qué yo digo eso? Porque no hay un solo hecho, un solo hecho en mi vida que justifique esta perversidad. ¿Y por qué yo me atrevo a decirlo? No es porque se diga que no hay una prueba, es porque yo no he cometido un solo acto que riñe con la ley. Gracias.